Hola secretistas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a la sección de El Recalentado Literario Y pues comenzamos con el video El día de hoy, como ven en el título, les voy a dar mi lista de los libros más anticipados del 2018 Que no es lo mismo que el video anterior, o sea, estos libros se van a publicar en el 2018 Y yo los espero con ansias Algunos, otros no sé tanto, pero están en esta lista por si en ese momento me interese, los leo y los compro y los consigo y todo Pero quiero comenzar esta lista mencionando a dos autores que lo que publiquen sí o sí lo voy a leer Entonces, bueno, a tres en realidad Van a saber obviamente por qué, porque los amo a los tres y son geniales Entonces cualquier cosa que publique este año Haruki Murakami la voy a leer Porque ya saben que amo a Haruki Murakami, amo sus libros, amo sus historias No he leído todos sus libros, lamentablemente Pero espero hacerlo en algún punto de la vida Pero mientras tanto, voy a continuar leyendo sus historias Y si este año publica un libro, lo voy a leer Luego también tenemos a Marta Rivapalacio Bon Mi querida Marta hermosa, que si no han visto el video de la reseña de uno de sus libros que hice Se los dejo por ahí para que vayan y lo vean Porque de verdad es mi libro favorito del año y es uno de mis libros favoritos Creo que de la vida en estos momentos O sea, no sé si va a publicar algo, pero yo espero que lo haga Porque, o sea, si publica yo lo voy a leer Y finalmente tenemos a Luis Panini Que Luis Panini sé que va a publicar el último libro de la saga de los cronopolios Pero creo que también trae ahí otras cosas entre manos La verdad no sé que va a publicar primero, que va a salir primero Pero cualquier cosa que salga de este gran autor lo voy a leer Porque también lo quiero muchísimo Y ya, o sea, estos son tres autores que son obviedades que voy a leer este 2018 Y continuando con la lista tenemos There will be other summers de Benjamin Alire Sainz Que aún no hay fecha concreta para que se publique Según yo el libro ya se terminó de escribir Pero no es seguro si sale el 2018 Pero de todos modos lo pongo en esta lista por si sale Este libro es la segunda parte de Aristóteles and Dante Discover the Secrets of the Universe Me encanta decir el título Tampoco tenemos una sinopsis exacta Hay por el internet teorías de lo que podía pasar Y también pues tú como lector te empiezas a hacer teorías Y eso está bien padre Pero ya tengo muchísimas ganas de leer There will be other summers Del mismo autor parece que el próximo año La editorial Planeta va a traducir uno de sus libros más antiguitos Y se llama Sammy and Julian en Hollywood Que les voy a estar dejando la portada por aquí para que la vean Que la verdad pues es como del mismo tipo de portada Que tiene Aristóteles y Dante, Canción Nocturna Y todos estos libros de Benjamin que fueron publicados en Planeta No sé qué pienso de la portada pero... I don't know No sé si los colores de la portada me gustan mucho Pero la editorial lo hizo así por algo Entonces ya leyendo el libro les voy a decir A lo mejor si hay algo que ver en la portada con la historia Luego este libro se va a publicar creo en España a principios de febrero O a finales de enero la verdad no estoy muy seguro Pero de todo corazón que lo traigan a México Porque si no pues voy a tratar de conseguirlo en España Y estoy hablando del libro Llámame por tu nombre Que sí es el libro que inspiró a la película con el mismo nombre El autor es Andrea Sima Y la película le está gustando a todo mundo De verdad no hay persona que conozca que la haya visto Que me haya dicho que es mala Pero yo como buena persona quiero leer primero el libro y luego ver la película Luego tenemos dos libros que ya habían sido publicados con anterioridad Pero estos 2018 se reeditan y se vuelven a publicar El primero de ellos es Las hijas de Tara de Laura Gallego García Que es también una de mis autoras favoritas Y que la amo muchísimo y que escribe muy muy bonito Que confieso que no he leído sus últimos libros Porque sus argumentos no me llaman tanto la atención Sin embargo este es un libro como les dije al principio Que ya había sido publicado antes Y que ahora están reeditando y volviendo a publicar Hasta cambiaron la portada y todo Les voy a estar dejando la portada anterior Para que vean que fea era y que bonita es la nueva Además de eso Laura Gallego también este año va a publicar una nueva trilogía Que no estoy muy muy seguro Pero creo que toda la trilogía va a ser publicada este año Entonces me entusiasma bastante Ahora no recuerdo muy bien como se llama la trilogía Pero aquí está apareciendo como una foto con el título y tal Para que también ustedes se emocionen conmigo Si les gusta Laura Gallego Y el segundo de los libros que va a ser relanzado este 2018 Es de Alan Moore Que Alan Moore lo conozco porque pues es un autor de novelas gráficas Y por eso justamente me llama mucho la atención Porque no es una novela gráfica lo que se va a relanzar Es una novela Estoy hablando de la novela que tiene como título La Voz del Fuego Y que está apareciendo la portada por aquí Fue publicada creo que en 1996 Que fue el año en el que nací En realidad yo no sabía sobre esta novela Yo siempre creí que Alan Moore creaba novelas gráficas Pero justo cuando descubrí esto Me llamó mucho mucho la atención Porque Alan Moore escribe muy buenas novelas gráficas Entonces y ahora vamos a ver otra cosa completamente distinta de él Que es la novela Porque es distinta la novela gráfica a la novela Entonces La Voz del Fuego también es otro de los más esperados del 2018 El siguiente de los libros es el de Sally Green El nuevo libro de Sally Green que es la autora de la trilogía de Una Vida Oculta En inglés se titula The Smoke Thieves Y en español seguramente será traducido como Ladrón del Humo Espero que así sea porque es la traducción pues literal Este libro si va a ser traducido el próximo año por la editorial Océano O sea es como súper seguro que lo traigan Aún no tenemos portada en español Pero espero que dejen la misma porque pues está padre Y nuevamente tenemos a protagonistas jóvenes Y además el estilo en el que Sally Green escribe Creo que es una de las cosas que también me entusiasma muchísimo Porque la trilogía de Una Vida Oculta todavía no la termino Pero de todos modos ya quiero leer su nuevo libro Ajá porque me gusta o sea me gusta como escribe Y finalmente tenemos un libro de mi queridísimo Neil Gaiman Que poco a poco me estoy tratando de hacer con todos sus libros No tengo todos los que han traducido a español tristemente Pero espero hacerlo poco a poco paulatinamente con el tiempo Porque me gusta muchísimo Y estoy hablando de mitos nórdicos Que en esta ocasión nos vuelve a traer otra de sus recopilaciones de historias Porque a Neil Gaiman le gusta hacer eso Tiene varios libros donde recopila historias Y pues está bien porque el señor escribe bien Entonces quiero leer todo lo que escriba Así que este es uno de los libros que también se va a publicar en el 2018 Yo espero conseguirlo en cuanto se publique Y si no lo hago pues espero conseguirlo durante el año Y leerlo durante el año Y de no ser así no pasa nada solo espero leerlo en algún punto de mi vida Así que esto fue todo en los dos videos de El Recalentado Literario Espero les haya gustado esta sección Ya se acabó si nada más hubo dos videos Lo siento pero es todo lo que puedo dar El próximo año seguramente va a haber más Entonces espero les haya gustado Porque les juro que fue súper improvisado esto Ajá se me ocurrió como cuando estaba aquí tomando el recalentado de chocolate caliente Champurrado ¿Cómo le dicen en su pueblo? Y pues nada ustedes cuéntenme en los comentarios cuáles son los libros Que saben que se van a publicar en el 2018 que más esperan Sé que hay libros de Cassandra Clare que se van a publicar en el 2018 Y también sé que hay muchos fanáticos de pues el mundo de Cazadores de Sombras Así que seguramente va a estar el título de este tercer libro De esta trilogía en sus comentarios Creo que si me entendieron No olviden que tengo muchas redes sociales y que todas están aquí en la cámara secreta Y finalmente no olviden que los libros tienen muchos secretos Hay que abrir sus páginas para sacarlos al mundo Bye Si no has visto el último video que subí va a estar apareciendo aquí una imagen Por si no lo has hecho pues para que vayas Que sé que siempre digo lo mismo Lo sé, lo sé Y sí a continuación voy a decir que aquí abajo va a estar apareciendo Una imagen con mi foto Que si no te has suscrito al canal Pues presionándola te vas a suscribir a esta familia Sí lo sé, lo digo siempre Pero es que antes eran tiempos más fáciles Pero bueno Suscríbanse si no lo han hecho Y vean el video si no lo han hecho ¡Gracias!